Pokémon Islas Doradas Pokémon Islas Doradas Pokémon Islas Doradas Pokémon Islas Doradas Así que bueno, voy a subir un poquito más de nivel Espero subir a nivel 6 Y aprender algo nuevo Así que bueno, vamos a ir acá Rulul acaba de subir a nivel 6 Profecía, ok, no sé muy bien que hace Profecía, debería de verlos Debería de buscar los putos ataques Pero lastimosamente Lo que es el gameplay lo guardo En lo que es en mi teléfono Android, ahí estoy grabando Y hago las grabaciones de este fabuloso juego Así que bueno, vamos a ir a luchar Vamos a ver Profecía, no sé No sé muy bien que lo que haga Lastimosamente todo el juego no está traducido Al español, son unas cuantas cosas Vamos a seguir con placajes chicos Vamos a reventarle el puto culo a Tofun Por favor que no use Un puto crítico, que carajo No mames un crítico, ojalá no use gas veneno Por favor no uses gas veneno Me está rompiendo el puto culo, de verdad voy a tener que usar Una posi, una poción Lo bueno que no he utilizado posiones En batalla, así que bueno, subimos a nivel 7 Nivel 8, que carajo O sea, Rulu, Rulu Te estás, te estás pasando ¿Verdad? Es imposible Claro que es posible, carajo Soy el puto amo Soy el salvador Soy el héroe de esta leyenda Así que es posible Soy Ash Katsu No, se me dirá No soy Ash Katsu Pero bueno, aparte a ti ñaco Ok, tranquilo cabrón Tranquilo que te rompo el puto culo Ok, vamos a ver que tiene esta pokebola Fuerte huida Bueno, me sirve Porque si mi pokemon está en la mierda Me sirve para Lo que es para escapar Bueno, pañuelos ceda Vamos a utilizar una poti Que yo tengo 12 Así que aquí puedo utilizar Las pociones que quiera Esto fue algo que se me olvidó En la regla anterior Que iba a hacer Puedo utilizar fuera de combate Puedo usar yo las pociones Que yo quiera Para salvar a mis pokemon Pero en batalla Solo tengo derecho A utilizar dos Así que si Mi pokemon está cagadísimo Debo de pensar bien A quien se la debo de dar A que pokemon se la puedo dar Y como utilizarla Porque si no estoy en la mierda Chicos Y estar en la mierda No es muy bueno Así que bueno Ok Primer pokemon Derruta Que es más o menos que un Ok Un paras Un paras Un paras Nivel 2 Bueno No está nada mal Tipo veneno Bicho Si no estoy mal Pero bueno Vamos a intentar romperle El puto culo Espero matarlo Por favor Me cago en el puto pene Porque lo he matado Tengo toda mi pantalla Llena de Llena de saliva Carajo Porque grito demasiado Grito demasiado Este señor Que me dice Tranquilo No soy entrenador Pero debería tener Cuida Debería de tener cuidado Ya voy con los putos Traba Las trabas de la lengua Ok Pero debería de tener cuidado Si tu pokemon está muy débil Quizás Pierdas el combate No papu Yo no perdería el combate Porque soy el puto amo Así que bueno Vamos a ir acá Vamos a correr Ok Segundo pokemon Derruta Que es más y menos que un Uhuu Diglett Diglett Nivel 4 Ok Eh No se Bueno yo creo que aguanta Aguanta un buen placaje Este Diglett Si me ha escogido Nivel 4 Es porque De aguantar Los putos Trancasos Así que bueno Vamos a utilizar Profecía Que no me acuerdo muy bien Creo que es lo que le baja La Eh La velocidad Ok Acabo de identificarlo Ok Me baja la velocidad Con ataque de arena No Que carajo No quiero utilizar Profecía Ok Ok Ya viene con los arañazos Voy a intentar utilizar Un placaje Chicos Espero por favor Ok Lo Lo has fallado Rulio En serio Raiju Lo has fallado No 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 Está casi En las últimas Ok Voy a utilizar Una super bola Necesito Atrapar A ese Diglett Porque un puto Doctrio Mola Mola Y sería Puto Putamente clave En El Gimnasio Que creo Si no estoy mal Es tipo fuego Así que un tipo roca No está nada mal Y levelearlo acá Estaría brutal Así que bueno chicos Voy a ponerle Un mote A este pokemon Así que Raiju El mote No sé que carajo Estoy diciendo Chicos El mote que le voy a poner A este Fabuloso Pokemon Un Diglett Sé que es mujer Carajo Pero yo no defino Géneros Yo no defino Géneros Solo se los pongo A lo que son A mis suscriptores Y ya después Lastimosamente Le voy a poner El nombre de otro Suscriptor Y ya Para las siguientes Pokemon Para los siguientes Pokemon Perdón Que vengan Voy a poner Nombres De uno de mis amigos Que tengo acá Porque no conozco A todos mis suscriptores No aparecen No tengo un listado No hay un listado Donde me aparezcan Todos los suscriptores O si hay un listado De donde verlos Por favor Déjenmelo En la caja de comentarios Entonces bueno chicos Vamos a ponerle José Que no estoy mal Bueno Si la memoria No me falla Así se llama Un amigo De nuestro Bueno Así es uno De nuestros amigos Que echamos partiditas En Free Fire Con Raigun Así que bueno José Te llevas este mote Así que bueno Te llevas este puto Nombre de este Pokemon Así que bueno Vamos a ir Creo que me voy a meter Un repelente Porque si no estoy mal Bueno No estaría nada mal Bueno Creo que aquí le voy a meter Una potilla A este Porque está en la mierda De verdad Está en la puta mierda Así que se la voy a meter La poción No sean mal pensados Cochinos No sean mal pensados Así que bueno Vamos aquí Cuerda Uy da repelente Tengo repelente Flauta negra Aleja los Pokemon salvajes Ok La flauta blanca Ataca Atrae a los Pokemon salvajes Ok Repelente Oh Bueno Ojo Ojo Las cosas Están completamente En español Así que bueno Voy a ver Que es lo que hace Profecía Que no he visto Que es lo que hace Profecía Ok No No todo viene En español Carajo Llevan 7 minutos Vamos a hacerlos de 20 Porque de verdad De 20 Si Los vamos a hacer de 20 Así que bueno Hasta donde avanzamos No 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 Por aquí Carajo Ok Por arriba Ok Me voy por aquí Espero que no me salgan Más Pokemon Y si me salen Un Un Geodug Me molaría tener un puto Geodug Para tener un Graveler Y un Golem Mola tener un Golem Ok Vamos a mover a Jose Para 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 principiar Para principiar En los ataques O las batallas Y bueno Eh Pero se acaba de guardar Ok Pokemon Pokemon Viene un Pokemon Y Hablando Del rey de Roma Un Geodug Y que este cabrón Se asoma Ok Tengo arañazo Ataque arena Creo que el ataque arena Es lo que hace Que le baje la velocidad Pero Creo que voy a utilizar Eh Lo que es A Ruliu Para Levelearlos A los dos Voy a Levelear a Jose Y voy a Levelear a Raikin Así que bueno Chicos En la caja Así que bueno Eh Voy a utilizar Esto Que no es muy eficaz Si lo sabía Soy Eh Tipo pelea Si no estoy mal No Déjenme ver No me acuerdo muy bien Que clase de Pokemon Como les digo Ya tiene un buen tiempo Que acabo de jugar Eso si se los digo Tengo un buen tiempo Que jugué Lo que es Pokemon Soy Pelea normal Pero no tengo Ningún puto ataque Perdonen por ese puto ruido Es una puta camioneta Que pasa Eh Acá con nosotros Eh Así que bueno Placaje Voy a seguir con placaje Chicos Creo que le voy a Uy No, no, no Estoy en la mierda Chicos Estoy en la mierda Ok Voy a utilizar Lo que es látigo Para bajarle la defensa Voy a utilizar Dos Dos látigos Para bajarle mucho La defensa Rizo defensa Ok Yo le bajo Y este capullo De verdad Se la está subiendo Ok Yo le bajo Y este se sube Ok Por favor Yuduk Hazme Hazme el favor Coño Madre del amor Hermoso Esto va a estar duro Para Va a estar duro Para Para matarlo Ok No es muy eficaz Si le bajo una mierda Y se sigue Aumentando la defensa No De aquí para mañana Esto va a terminar De aquí para mañana Si veo que tarda demasiado Le bajo muy poco O bueno Ahorita lo Ahorita lo acelero Chicos Bueno chicos Ya me costó Un huevo Matar eso Pero creo que si Me voy a meter Un repelente No un repelente No un repelente Sino un repelente Normal Ok Creo que ya Espero que funcione Porque a veces No funcionan Los malditos repelentes Así que bueno Vamos a acelerarlo Un poquito Vamos a correr Aquí hay otro Y veo subatz Veo subatz Que quiero un subatz Que quiero un Grobile Quiero un crobat Aquí hay una pokebola Así que vamos a ver Que es lo que nos da Tenemos otro repelente Eso es bueno Eso es bueno Porque así Se nos acaba Podemos utilizar Bueno Utilizo un repelente Que carajo O sea No hace No, 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 no Fampi Bueno chicos Voy a hacer algo Que no debería No debería hacer Y si sé que voy a romper Las putas reglas Chicos Pero yo necesito Este Fampi Y es nivel 6 Así que me voy a Me voy a quitar El derecho Solo va a ser Por este punto Episodio Y va a ser La última vez Me voy a quitarle El derecho A la siguiente ruta Para atrapar A un Pokémon Sé que Tal vez Este rompe Todas las reglas Chicos Pero necesito Este poco Este desgraciado Fampi Nivel 6 O sea Ok Vamos a meterle A Takarena Para bajarle La precisión Placaje Ojo Rompe Que te cagas Rompe Que te cagas Vamos a seguir tirándole Atakarena Gruñido Ok Me baja el ataque Me baja el ataque El hijo de puta Ok Vamos otra vez Con Con Atakarena Ya con 3 Ya debería de tener Eh Bueno chicos Perdonen por quedarme callado Pero es que vino mi madre Y bueno No creo que lo escucharan Bueno Diabolo Voy a cambiar a Pokémon Voy a cambiar el Pokémon Voy a ir a Por Raigun Creo que estoy cagado Por aquí Ok Rastreo nuevamente No No me jodas Ok Me cago de identificar Voy con placaje Ok Lo fallo Gruñido Me baja el ataque Estéreo Me bajas el ataque Ven aquí Fampi Ok Vuelvo a deshacer rastreo Me cago en todo Este Fampi Ok Vuelvo a fallar el ataque Que me esta pasando De verdad Y esto Ok Ve Eso Eso rastreo Falla Ya con 2 3 ataques de arena Ok Vuelvo a fallar Que esta pasando Será por el rastreo Este le damos Ok Con otro Ya ok Lo vuelvo a fallar Vamos No lo mates Eso Me había asustado De verdad Voy por la mochila Pokébola Super bola Y vamos por ese puto Fampi Chicos Vamos por ese Fampi Ok 1 2 3 Si Ok Ese Fampi Es nuestro Chicos Ese Fampi Es nuestro Chicos Ok El nombre El nombre que le vamos a poner Chicos Creo que tiré batería Tiro batería Bajo Ustedes no se dan cuenta Pero aquí mi teléfono Tiene batería baja Así que bueno chicos Tenemos un Fampi Tenemos un puto Tío De verdad Nivel 6 Que no 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 te pases De verdad Me voy Me voy Me voy Me piro de acá Voy a meterle una poti A estos Pokémon Voy a meterle Una poción A lo que es A A Una A Fampi Está cagado Fampi Ok Está super mamado Y ahora Ahí estamos Ahora creo que voy a poner A Fampi No se que ataques tenga No lo he visto Tipo tierra O roca No es roca Tiene placaje Gruñido Y rastreo Ok Gruñido Baja el ataque Y placaje rompe Así que bueno Está bien que tenga Sus dos ataques No está nada mal No está mal Ok El repelente Se acaba de apagar Ahora si Creo que este repelente Funciona Ok Este si funciona Chicos Me vendieron Un repelente Defectuoso Que onda Se puede Pedir devoluciones Acá Se pueden pedir Devoluciones Veo mucho Yudu Ok Caramelo raro Nada mal Nada mal Ya salimos De cueva Dureza Así que bueno Chicos Creo que le voy a dar A 25 minutos Ok Repelente se acabó No Ahorita por el momento Así que bueno Ya salimos De cueva Dureza Y si no estoy mal Estamos en la ruta No tengo mapa Eso es lo malo Debería de tener un mapa Ok La ruta 100 300 La ruta 301 Perdón me equivoqué Carajo Pero aquí Ya digamos Ya no tengo derecho A atrapar A un Pokémon Así que bueno Me tomo esa restricción Eres nuevo Por alas Te enseñaré Cómo los Cómo los gastamos Cómo los gastamos Aquí ¿Eh? Cómo no Ok Estoy leyendo mal Ya estoy comenzando A leer mal Quiero hacer una batalla Me ha cogido Ok Un puto tipo pelea Ok Estoy cagado De verdad Tengo un tipo roca Me va a romper Las nalgas Así que creo que voy Por gruñido Le voy a bajar el ataque Porque si no Me va a quebrar Las nalgas Ok Le hice un nivel Más alto que yo Placaje Ok No está tan mal Voy a bajar otra vez Para que me baje Solo un punto PS Ok Poco energía Y se sube el ataque Ahora se sube el ataque Ok Voy a través Con gruñido Le voy a bajar Le voy a bajar el ataque Lo mucho que pueda Para que me baje Una porquería No mames En serio Un crítico Me está rayando ¿Verdad? Me está rayando Me estás tocando El nepe No jodas Ok Crítico Me haces crítico De verdad Placaje Ok Dos críticos ¿Qué me estás diciendo Chico? Ok Vamos con placaje Ok Yo si te reviento Carajo Yo si te reviento Que me bajo un PS ¿Cómo es que me hace Dos críticos? ¿Cómo me hace Dos críticos En el mismo Con el mismo Pokémon ¿Cómo pasa eso? Ok Nivel nueve Ok ¿Cómo me hace Dos críticos? ¿Cómo pasa eso chicos? ¿Cómo es que pasa eso? De verdad Yo no entiendo Ok Voy a utilizar otra vez Pociones Solo una Para lo que es Para mi Fumpy Porque de verdad Le rompieron Le rompieron Las nalguitas De tierra Se la rompieron Se la rajaron Y eso que Debe de tener Mucha tierra Nalgas Para que no se le rompan Para no echarle Talquito Y no se le calguen Ok Mi Pokémon Disfrutan Las batallas Dijo Si no estoy mal Bueno Ya no alcanza a leer Porque le doy luego ¿Quieres hacer una batalla? Ok Si tiene una batalla Ok Tiene un Midran Un nivel 5 Un nivel 5 Ok Ok Edwin Por favor No Ok Critico No Mejor Nuevamente Critico Ok Vamos otra vez Ok Y me viene Y me envenena No me rayes De verdad Tengo que cambiar Pokémon Porque si no Se me va a morir Mi Fumpy No quiero Perder El primer Pokémon Así que bueno Chicos Me voy por Raigoon Por favor No me envenenes Solo falta que me envenenes Desarraigo Ok Vamos Rompelo Rompelo Ok Muerto Por favor Dime que no te envenenas Por favor Dime que no te envenenas Ok 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 Eh Es que está cagado Chicos Voy con riesgo De que me envenenen A mis demás Pokémon No Me voy a ir acá Y tiene un Midoran Me No me toques el pene De verdad Placaje Por favor No te envenenes Raigoon No te envenenes Es muy eficaz Ok Mátalo Chicos Ok Tengo que curar a mi Fumpy Creo que Si no estoy mal Compré dos curas totales Así que Golpe Karate Ok Ya Ya Golpe Karate Ok No, no, no Me voy acá Ahí pon Tiene un tipo normal Ok Si no estoy mal El tipo pelea Es Fuerte Y vence Tipo normal Así que vamos Con golpe Karate Ve Rompele las putas nalgas Fuerte para tu casa Y crítico Carnales Crítico No me jodas No me rayes De verdad Ahí pon Adiós a tu casa 120 de experiencia Ok Ok Necesito darle Una cura total A Fumpy A Edwin Por favor Edwin Aguanta Aguanta la nalquita Es cura total Tengo seis No me rayes Ok Ok Uff 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 Chicos Tengo Ok Tengo una poción Acá Vamos a utilizar otra Me estoy acabando Las pociones De verdad Y no sé cuántas pasas Tengo No sé cuánta pasta Tengo Pasa Pasa Tengo pasas No pasta Ok Vamos a ir ahí Ah Ya van veinte minutos Ok chicos Veo una porque bola Ahí por favor Deme que es una poción Encontro hierro ¿Y para qué? Necesito yo hierro Ok Veo un Un Kakuna ahí Ok Y esta pava quiere ¿A dónde crees que vas? Peleamos Ok ¿Quieres pelear? Te voy a dar pelea Te voy a dar pelea Tengo a mi Raigun Mega chetadote Es Ok Puro tipo normal Me tiras puros tipo normal En serio Ok Y tiene intimidación No me jodas No me rayes Ok Voy por Raigun Raigun tiene Golpe Karate Y es muy potente Contra los tipos normal Y además de ser normal Ok Golpe Karate Y revienta el culo Vete para tu casa Lo que es un noble Es muy eficaz Ok Lo siento un noble A tu casa Ok Es bien sube nivel 7 Raigun sube 40 de experiencia Tiene un Skiri Bueno bueno Tengo que levelear a José Así que bueno José Vamos por aquí Vamos por aquí Ok Ya estando ahí Vamos Skiri Skiri Es de De Hoenn Si no estoy mal Si no estoy mal Bueno Corríganme en los comentarios Ok Vamos a seguir Látigo Me baja la defensa En serio me baja Y aquí ¿Qué carajo aquí? No sé Edwin Rómpele las nalgas Ok No quería utilizar A Edwin Quería utilizar a Raigun Pero bueno Es que soy subnormal Chicos Soy subnormal No pienso con la cabeza Y pienso con otra cosa Y me parto De verdad Golpe Karate La experiencia se va a repartir En tres No quería eso Es muy eficaz Lo sé 31 experiencia 31 ahí Nivel 11 ya Raigun Está muy 31 Ok 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 Esto ya estamos Y nos metemos A lo que es Este cartel No se No puede ser ¿Eh? No se ¿Qué? No lo puedo leer ¿Y por qué? Ok Chicos No mames Entei ¿Qué pasa aquí? Entei De verdad No me jodas Un Pokémon Legendario Entei No me rayes Ok Tiembla todo Chicos Tiembla todo Ok Entei Se ve Épico Entei ¿Por qué está rugiendo Entei? Ya para 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 No me digas Que se bogea el juego Y se supone Que es a ustedes A quien se les entregó El planeta Ok Entei está enojado Nos quiere partir el puto culo Y se supone Que Así Eso ya Y se supone Que han mejorado en algo Los últimos años Recuerda Hombre Momento Hombre Hombre ¿Qué? 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 No sé qué carajo Creo que eso lo dijo Lo dijo en inglés Y se fue Entei Se pira Ok ¿Qué pasa? No me lo puedo creer Vimos el legendario Entei Sí carajo Hasta yo estoy El cocoro El goguazo Se me paró O sea Hello Yo también me sorprendí Al ver a Entei ¿Qué carajo? ¿Qué pedo? Esto está muy brutal De verdad Está cagada Era uno de los Mismísimos guardianes Guy ¿Verdad? Sí Y esa cara ¿Sabes que? Él es un guardian de Guy ¿Verdad? Sí lo sé Oh Lo creé Lo hizo Supuestamente De lo que yo sé De que Oh Cuando aterrizó Habían tres Eevee Que estaban En peligro de muerte Supuestamente Hugo les dio poder Y Un flyerón Se volvió Entei Un No ¿Cómo se llama? El Eevee evolucionado Con roca agua No me acuerdo Déjame en la caja de comentarios Si un Raycum Se volvió El Pokémon legendario De De Rayo Que se llama Raycum creo Si no estoy mal Pero era un Eevee De tipo eléctrico Perdón No se me vienen Los putos nombres ahorita Pero Quisiera atrapar Pero un Eevee también Así que bueno Si sé quién es Todavía no me lo creo Menos mal que lo viste Menos mal Menos mal que lo viste Conmigo Ya que imagino Que a todo el mundo Pensaba que En que me lo Ya que Ya que imaginaba Que todo el mundo Pensaba en que me lo había Inventado Ok Si carajo Yo lo vimos Lo vimos tía Así que bueno chicos Ya vamos a terminar Así que lo dejamos aquí De verdad Está muy épico Y estuvo muy brutal Este episodio De verdad chicos Espero que les haya gustado Me gustó demasiado Pero en Tei Que carajo Ya tenemos a dos Pokémon Nos evitamos Capturar Pokémon Aquí en esta ruta Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este fabuloso gameplay Y de verdad Wow En Tei No me jodas No me rayes En Tei Bueno chicos No olvides activar La campanita Suscribirte En el botón rojo De aquí abajo Que dice Suscribirse Es totalmente gratis Y las computadoras Y los teléfonos Lo explotan chicos Y quiero que esta familia Siga creciendo No olvides dejarme tu like Quiero llegar A la cifra De unos 100 likes Sé que pedí 50 En el video anterior Ahora quiero 100 Si llegamos a esa cifra De verdad Brutal Por favor Comparte el video Para que más gente Siga viendo Sé que soy un nuevo Pokémon Pero quiero Seguir subiendo gameplay Quiero seguir subiendo Esta serie Porque a mi A mi Pokémon Me llega Pokémon me llega Y me cae Brutal De verdad Voy a seguir subiendo También lo que son dibujos Lo que son Free Fire Voy a ver que otro juego Te traigo Si te puedo traer Lo que es Outlast Te voy a traer Outlast Si puedo traerte Dragon Ball Te voy a traer Dragon Ball Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Es así que ya me extendí Y nos vemos Hasta la próxima Yo te mando Un abrazo De Monozaro Yo soy Ferrant Game Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau